Música Ya se cansaron Y vamos a que gente bonita Que le gusta el baile, que le gusta el ambiente Saludando a cada uno de ustedes Al señor Amar, Amador Los saludos cordiales para el ingeniero de audio A los amigos que los acompañan de Ciudad Alta, Mirano Y arriba me chocan, eso Y luego están las mujeres chinguanas Y en la capa que levante la mano Que levante la mano, eso Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Y a sacudir la cadera 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 Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Tiki ta pi ta tiki ta tiki ta tiki ta Si tú quieres bailar, conmigo es que jucar Si tú quieres bailar, conmigo es que jucar Yo te voy a enseñar a bailar, yo te voy a enseñar Pa' que bailes jucar, conmigo es que jucar Porque el mariento está bailando ese jucar Ahora le toca a usted, pero le ha pasado, ahora le toca a usted Pero le ha pasado Y esa guitarra, de la mente, de San Marco, sobrino de la gente corte. Y esa guitarra, de la noche, de la noche, de la noche. Más que baila, de la noche. Es una. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!